Se cuenta que en los albores del tiempo, más allá de las batallas entre clanes vikingos, también se escuchaban leyendas sobre el rey del Valhalla. ¡Ay, joder! ¡Qué susto! ¡Ay, coma! ¡Eso es el acúo de dronos! ¡Toma ya! ¡Ostia! ¡Meto ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vamos al final, que nos vamos a hacer daño! ¡Oh, qué bueno, mira! A ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué haces aquí? ¡Vamos a por él! ¡No soy yo el que me gusta esto! ¡Ay, que te piste la cabeza! ¡No! 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 Esta es nuestra historia. ¡Kawai! ¡Voy, voy, voy! ¡No! 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 ¡Oh, guay! ¡Gigante! La verdad es que mola mucho. Muy buenas. ¿Quiénes sois? Somos el equipo de espectáculos del artista de Montemayor. ¿Qué relación tenéis entre vosotros? Bueno, nosotros somos amigos. La relación que tienen en interior buena no es. Porque vamos, se han dado hasta en el cielo la boca se han dado. ¿Y por qué os presentáis a Got Talent? Digamos que es un reto personal para nosotros. queremos saber si verdaderamente valemos. Bueno, independientemente de lo que se diga aquí, valéis. Eso seguro, ¿eh? Muchas gracias. Aplausos. Pero, una pregunta. ¿Tú eres así de grande o estás dentro de algo? ¡Ja, ja, ja! Le falta poquito. ¡Ay, mira, que lo van a poner! ¡Ja, ja, 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 ja! La verdad, me falta poquito. Estoy en una altura intermedia. ¿No ha pegado el estirón todavía? Claro. ¡Madre mía! Es enorme. Dímelo a mí, que yo los he visto cuando se cambiaban. ¡Ja, ja, ja, ja! Un grito de eso, que me ha gustado, que me pega un grito aquí y yo hago un susto. ¡Ja, ja, ja! 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 A ver, una cosa. Un gigante no puede tener esa voz, tío. A ver si le podéis tunear la voz, para que sea un poco más grave. Algo... algo así. Eso, algo... Algo mejor. Eso, mejor. Sí. Toma. Oye, una cosa. A mí me ha decepcionado en vuestro espectáculo una cosa. Bueno, dos. La primera, que vengáis a ver si valéis o no. Esto tiene que venir uno de casa ya sabiéndolo. Y la segunda, que gane siempre el más grande. O sea, aquí, ¿qué pasa? ¿Que el tamaño siempre importa o qué? Sí importa, sí importa. El tamaño siempre importa. A mí me han dicho lo contrario. ¡Ja, ja, ja, ja! Por algo te lo habrán dicho. ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero hay que tener algo, no sé, un final un poco más sorprendente. Es lo único que os diría de... Bueno, la lucha está muy bien, está muy bien coreografiada. Realmente, en algún momento incluso se ve que algunos... Debéis ser especialistas de cine o algo así también, alguno, porque se ven movimientos... Bueno, yo te explico. No somos especialistas de cine, pero la mayoría venimos del mundo del arte marcial. Somos profesores de arte marcial. ¡Ah, amigo! Vale, porque el primero que ha salido, tú controlas mucho esto. Sí. ¿Verdad? Es un profesor y además... Es campeón del mundo, sí. ¿Ves? ¡Guau! Toma. ¡Guau! Cuidado. Bueno, chicos, pues para mí es un sí. ¡Bien! Yo... Aunque es verdad que a mí me ha faltado ver a Jon Nieve, a Jon Snow por ahí, pero os doy un sí. ¡Dos! ¡Bien! Yo creo que sí que valéis, sí que valéis, pero no os veo en la siguiente fase. Para mí es un no. ¡Bien! ¡Bien! Yo lo siento, yo soy una fan incondicionada de Juego de Tronos, de Vikingo, de Raf, no. ¡Yo doy un sí! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, que cualquiera le dice que no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espartano!